El oficialismo no va a dar cuarón nunca, pero nosotros teníamos la responsabilidad de estar todos. Ahora entienden por qué uno a veces... Acá hay una crisis de responsabilidad, nos pagan el sueldo al menos para estar horario en la sesión. No tiene justificación que nos hayan faltado 10 diputados nacionales. ¿Por qué faltaron 10 diputados nacionales? ¿A quién lo atribuyen? Porque algunos están de viaje porque todos pasean, obvio que el jefe de la ciudad va a esquiar. Acá nos pagan para trabajar. ¿Y shopping también en el diputado, Oscar Río? No. Esta es una cuestión de responsabilidad. Y cuando uno tiene la responsabilidad y falla, tiene que asumirla y no buscar excusas. Acá han faltado diputados de la oposición. Elisa, antes de que se vaya... Igual en la semana que viene van a estar todos. Pero no puede ser... Ah, sí. No puede ser que perdamos una sesión porque algunos lleguen tarde. Al final había 128 diputados, pero algunos... ¿Qué interés hay? ¿Tiene que haber algo? No. Negligencia, desidia y responsabilidad.